Galar en el Paseo de Gracia, en su combate contra Sabin Tison, unos locos que digo, mira, aquellos deben ser los padres, porque le animan mucho allí, y eran Elena Horrio y Israel Galar allí en el Paseo de Gracia, Sabin Tison y Van Galar, aquella pelea. Y nosotros que no sabíamos si eran los 100 metros carriles o era... era una carrera de velocidad, fuimos a verle y mira dónde ha acabado. Lo mal que me ha ido la vida, eh. Lo mal que me ha ido la vida del 2019 al 2024 es a Galar. Una final digna de Roller Games, seguro que a muchas de ellas o a casi todas las veremos en Italia, los Roller Games 2024. Rindeville, un 45, toque de campana a la 45. Salida de esta finalísima del Senior Femenino, solo nos quedan dos carreras, así que hay que darlo todo para que vean cómo nos desgastamos en esta tierra. Primer paso, en cabeza del grupo, el dorsal 213, 3-1-3, Yolungers. 2-9-9, Mariana Rodríguez, Novárez. Noraly Bonk, Special Agent 007, My name is Bonk, Noraly Bonk. Las corredoras de Andrea Viggin. Ese potentísimo equipo mundial femenino. 320, primera posición, 3-2-0. Paula Cárdenas, de One Carbon Design. La colombiana Paula Cárdenas, Abril del Río. La del cumplea, Mayura Millano Zurbano. Tercera posición del grupo. Ahí va el Gay Power. Del Special Skating Team. Marcando la marcheta, las cinco estrellas del patinaje mundial, Laura Quintana. Y la carrera, Noraly Bonk. Al paso, puntuación. Next, Roll Points. Comanda la carrera dorsal 321, 3-2-1. Eda Palucci. Points. Al paso, puntos. 3-2-1. 3-2-0. Two points. 3-2-1. One point. Paula Cárdenas, dos puntos. Eda Palucci, un punto. Un punto. Un punto. Primera posición para el Expreso de Cali. La colombiana, la campeona de la Copa del Mundo de Maratones. Ahora Quintana. Al paso, puntuación. Points. 3-2-1. Two points. 3-2-C. One point. Eda Palucci, ahora Quintana. Paula Cárdenas. Alice Marleti. Muchos entorchados mundiales europeos en esta auténtica carrerona aquí en Gijón. Al paso, punto. Dos al 325, 3-2-5. Alice Marleti. Salta Anita Humanes. Dos al 3-0-5. 3-0-5. Reciente fichaje del carbón erradical. Points, punto. 3-2-5. Two points. 3-0-5. One point. La locomotora Rosa del Game Padre persiguiendo a las dos primeras. Ana Humanes. Alice Marleti. A la siguiente paso de puntuación. Alice Marleti. Ana Humanes. Ahora Quintana. Eda Palucci. Alice Marleti Primera. Points. 3-2-5. 3-0-5. 3-0-5. One point. Por la cuerda el 2-321. Eda Palucci. Las dos corredoras transalpinas. Ruth Arza. La chica de Ibagel. La de Chantrea. La campeonísima Sara Regui. Y Jessica Rodríguez. La campeona del Mundo Junior. Las campeonas del Mundo Junior. Ruth Arza y Jessica Rodríguez han hecho mayores. Sara Regui. Puntos. 3-1-9. Dos puntos. 2-3-0. Un punto. Jessica Rodríguez. Desde aquí mandamos un saludo a su familia. Juan Rodríguez que siempre nos anima y siempre nos ve en nuestras narraciones. Jessica Rodríguez. Sara Regui. Al paso de puntuación el último 7000. Alice Marleti. Eda Palucci. Jessica Rodríguez. La corredora de Alipio Silva en el placer es Madeira. Puntos. 2-3-0. Two points. 3-1-9-1. Puntos. Alice Marleti dando caza a la pareja que encabezaba la prueba. Sara Regui. Jessica Rodríguez. Alice Marleti. Jory Gers. Joga Palucci. Puntos. 3. 2-3-0. Two points. 3-1-9, 1-point Cuidado, corredoras dobladas, abandonan la pista Encabeza la carrera dorsal, 323, Kelly Delgado La Norte Santanderina, la Colombiana, Kelly Delgado Un auténtico espectáculo, la Colombiana Una de las mejores corredores del mundo en la temporada pasada Puntuación, 3-1-3, 2-1 points, 3-2-3, 1-point Jorun Gears, Kelly Delgado, Eva Palucci, Alicia Marletti, Jessica Rodríguez Dos grupos diferenciados Sigue comandando la carrera de la Palucci Segunda posición para la corredora del City Run, 2-328 Alba Antolin, Asturano del City Run Puntuación, 2-3-2-8, 1-3-2-1 Alba Antolin, primera clasificada en el grupo Segunda posición Eda Palucci, Jorun Gears, Kelly Delgado, Alicia Marletti Sara Regui por el interior, la corredora de la Arganda Hoy representando el Mold Skate El grupo comandado por Paula Cárdenas El grupo perseguidor Puntuación, Puntuación, 3-2-8, 2 points, 3-1-9, 1 point Alba Antolin, 2 puntos Sara Regui, 1 punto Aquí la cabeza del grupo Encabezada por la madrileña Sara Regui Eva Palucci, Jorun Gears, la italiana comandando la carrera Dorsal 321, Eva Palucci Puntuación, 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 3-2-1, 2 points, 3-1-3, 1 point Eda Palucci, Jorun Gears, Sara Regui Alba Antolin, Alicia Marletti, Claudia Batalla, Jessica Rodríguez, Kelly Delgado, Norelli Monk Esas son las primeras posiciones del grupo Al paso, puntuación Norelli Monk, Alicia Marletti, Alba Antolin La asturiana por el interior, 2-328 Alicia Marletti, segunda posición Norelli Monk, tercera La neerlandesa 3-2-5, 3-2-5 3-2 points 3-2-8, 1 point Barletti, Antolin, Monk Eda Palucci, Jorun Gears, Claudia Batalla Jessica Rodríguez Sara Regui Kelly Delgado Último Último 4-1 Al paso, puntuación Points Rodríguez 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 primera 2-3-0 2 points 3-2-3-1 points Se van Kelly Delgado Y Jessica Rodríguez La Norte Santanderina La maderiense La maderiense Primera y segunda La colombiana y la portuguesa Encabezando este durísimo 10.000 puntos Alicia Marletti persiguiendo Alba Antolin Claudia Batalla Al paso, puntuación Points Cabeza de carrera 3-2-3, 2 puntos 2-3-0, 1 punto Jessica Rodríguez La campeonísima de Madeira Primera Toque de campana para la próxima puntuación Kelly Delgado, Jessica Rodríguez Aliche Norel Ibón Caliche Marletti Claudia Batalla Eda Palucci Puntuación 3-2-3, 2 puntos 2-3-0, 1 punto Kelly Delgado Claudia Batalla La de Carbone Radical Encabezando la carrera Al paso, puntuación Eda Palucci Claudia Batalla Llorungué Sara Regui Alba Antolin Norel Ibón Kelly Delgado Jessica Rodríguez Aliche Marletti Puntuación Points 3-0-9, 2 points 3-2-1, 1 point Claudia Batalla Dos puntos Eda Palucci Un punto Sara Regui Rompiendo el grupo de nuevo Aumentando la velocidad madrileña A falta de 2.500 metros A falta de 2.500 metros A la reglica de la batalla Eda Palucci Kelly Delgado Llorungué Jessica Rodríguez Alba Antolin Aliche Marletti Puntuación Puntuación 3-1-9, 2 puntos 3-0-9, 1 punto 3-0-9, 1 punto Que poquitas se nos han quedado Fuerte aplauso para las pocas que se nos han quedado Fuerte aplauso para la dureza de este señor femenino Alba Antolin Alba Antolin Eda Palucci Llorungués Kelly Delgado Aliche Marletti Claudia Batalla Sara Regui Jessica Rodríguez Solo quedan 8 Puntuación 3-2-1, 2 points 3-2-8, 1 point Sara Regui de nuevo La veterana Sara Regui Veterana, claro En una categoría Con chicas Que acaban de subir de junior Sara Regui Eda Palucci Eliche Marletti Claudia Batalla Kelly Delgado Jessica Rodríguez Alba Antolin Llorungués Puntuación Points 3-1-9, 2 points 3-2-1, 1 point Dos puntos a Regui Un punto Palucci Cerrando la carrera Norelli Bond La neerlandesa Ataca Kelly Delgado Dorsal 323 A falta de 1.400 Sale a su captura Aliche Marletti Marletti Kelly Delgado Primera Puntuación 3-2-3, 2 points 3-2-5, 1 point Parece que se escapa la italiana Aliche Marletti Aliche Marletti From Italy Y Kelly Delgado Solo quedan 8 Toque de campana Aliche Marletti Primera Kelly Delgado Segunda La turinesa Primera La Norte Santanderina Persiguiendo Cabeza de carrera Al paso Puntuación 3-2-3-2 points 3-2-5, 1 point La colombiana Delgado A las órdenes A las órdenes Del profesor Manu Moreno Desde La Braga Delgado Primera Marletti Segunda Al paso 600 metros Durísima La carrera de 10.000 puntos La primera carrera de la temporada Alba Última puntuación Eda Palucci Claudia Batalla Alba Antolín Jorunders Jessica Rodríguez Alba Regui Cabeza de carrera Última puntuación 3-2-3-2 puntos 3-2-5 en punto El grupo con Claudia Batalla Claudia Batalla Eda Palucci Jessica Rodríguez Alba Antolín por el interior la del placer es por el exterior la cabeza de carrera Última vuelta La Slap Última vuelta Gijodi Sofario Vanolindo Marleta Libando Última vuelta Corredoras Keili Keili Belvaro Aliche Marleti Alba Antolín Keili Belvaro Aliche Marleti 3-2 puntos y Alba Antolín Sala Regui Jorunders Claudia Batalla Jessica Rodríguez Eda Palucci Un aplauso Fuertísimo aplauso para esta carrera dignísima de la primera fase de la Copa de Europa